La verdad si lo haría, miren tengo muchos taquis, tengo un plato, tengo taquis, tengo más taquis, tengo más taquis, la verdad tengo muchos taquis, lo que tal vez no tengo es salsa, eso es lo que no estoy tan seguro, no se si tengo salsa a la mano, creo que no, creo que no eh, creo que no tengo taquis pero no tengo salsa, alguien a ver, les voy a pasar mi dirección en pantalla y me van a mandar ahí, pidanme un rapi de una botellota de salsa, saludos a Aarón López, que onda, bienvenido Aarón, saludos a...